El conductor de un patrullero de la Autoridad de Tránsito Municipal resultó herido en un accidente registrado en el centro de Guayaquil. El responsable del percance se encontraba en aparente estado etílico. La colisión vehicular se registró esta madrugada, mientras un equipo de la Autoridad de Tránsito Municipal remarcaba los pasos, cebras y demás señalizaciones en la avenida Machala y Colón, en el centro de la urbe. Obviamente el compañero, el conductor, tiene que estar ahí ubicado para salvaguardar lo que es la vida de los señores que están pintando lo que son las señaléticas en la calzada, cuando siento lo que es el impacto del vehículo. Me doy la vuelta y ya el vehículo, este vehículo, el aveo que está aquí, estaba lo que es por debajo de la unidad. El conductor y acompañante del auto se encontraban aparentemente bajo los efectos del alcohol. Según los uniformados, los sujetos intentaron escapar, pero fueron interceptados a tiempo. Inmediatamente lo llevamos lo que es a la unidad judicial. ¿Se percibía lento el licor? Sí, se le percibía lento el licor, pero igualmente se le va, mediante documentos, se le va a hacer lo que es una prueba de alcoholemia. El señor tenía una camisa de un equipo conocido aquí, lo que es en Guayaquil. Se percibe que habrá venido festejando y se habrá pasado lo que es de copas. Informó Jorge Salazar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!